A ver ahí, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habito, y si un breve resumen de noticias sobre figuras de colección. Tan breve que ni siquiera traje anotaciones, me voy a ir poniendo ya así a un costado, así es un video bien cortito. Y empezamos. Lo hago rápido porque creo que el martes voy a tener otro, y aparte mañana capaz que me animo y hago un video análisis de lo que fue el tráiler de la segunda temporada de Masters of the Universe Revelations. Bien, empezamos entonces con las noticias sobre figuras de colección. Ya habíamos visto una imagen, una sola imagen mostrando a todas las que iban a ser las cuatro figuras de la segunda wave de los Thundercats, iba a decir, de los Silverhawks, de los halcones galácticos. Y acá vamos a ir viendo. Cada una falta una imagen de la cajita, pero tenemos a cada una de las figuras con todos sus accesorios. Siempre para mí el vaquero, me acuerdo de chiquito, no era muy fanático, pero si los miraba, el vaquero con las guitarras era mi favorito, no sé por qué. Pero bueno, ahí los vamos viendo a todos. Lo que sí, no tengo, mientras voy hablando, voy mostrando las otras fotos. Están tremendos, se ven increíbles las fotos y los accesorios son un lujo en todos. La verdad es que son todos uno mejor que el otro. Lo que no vi, en la otra foto que había mostrado yo, se veía, mostraron un trono para Monstar, ¿sí? El Monstar, punto y aparte, está tremendo. Es impresionante lo que es ese Monstar, que ya lo deben estar viendo. Tremendo el Monstar. Y el, ¿cómo se llamaba este otro? El Hammer, no sé qué cosa, Hammer, también, muy bueno. Muy bueno, no me acuerdo, perdón. No me acuerdo el nombre, no sé cuánto, no sé cuánto Hammer era. También muy bueno, apareció un trono para Monstar, que no sé si será un accesorio aparte, si vendrá, porque acá en la foto no se ve. Pero habíamos visto un trono que venía para él, y no aparece en estas fotos. Así que no sé si vendrá después, no sé cómo será eso. Muy buenas todas las figuras, muy buenas todas, como dije. Tremendo, la primera wave, decían que iba a salir, corríjanme, porque yo ya me mareo con tantas, para febrero, marzo del año que viene puede ser la primera wave. Así que esta saldrá para mitad del año que viene, para mediados del año que viene. Con suerte, ¿no? Si es que no se retrasa todo, como suele pasar a veces, incluso, sobre todo, con Super Semi. Nos vamos rápido a NECA, y en NECA esto es una bomba. Están tremendas. Hubo alguien que andaba diciendo que no, que lo decepcionaba, por lo menos en las fotos lo decepcionaba. No, a mí no, a mí me encantó. Y eso que todavía no me animé, por miedo a decepcionarme, del juego. No me animé a jugar la segunda parte, sí fui muy fanático de la primera. Creo que fue el único videojuego que lo jugué varias veces, en todos sus niveles de dificultad. Y aparte lo jugué muchísimo tiempo en el modo online. The Last of Us. NECA nos trae a... Joe y a la carismática niña, Ellie, del videojuego parte 2. O sea, la Ellie ya, te diría que adulta casi, o adolescente adulta. O sea, el show más viejito, y a la Ellie, al del segundo videojuego. No hagamos tantas vueltas. Y yo los veo ahí, están tremendos. Ya había figuras de una marca de estas, marcas chinas, vieron que hacen con ropa de tele y toda la cosa. También me interesa traerla, pero habiendo NECA sacado esto y encima, creo que es un pack doble, no va a tener competencia en cuanto a... a la Money. A la Money, se lo ve tremendo. Muy bien hechos los dos. Los accesorios también están muy, muy, muy buenos. Hay una foto en la que se ve todo lo que va a traer. Y por mi parte, súper contento. No jugué el segundo videojuego, lo voy a jugar ahora. Me ha decepcionado, no tiene nada que ver, pero me había decepcionado que no tuviera modo online, porque lo que más disfruté de ese juego fue el modo online. Estaban las luciérnagas y los cazadores, creo, me acuerdo. Ahora ya hace mucho que no lo juego, pero era un bici. Eso por un lado. Y por otro lado, como todos sospechaban, como todos hablaban cuando hablábamos de, por ejemplo, que habían sacado al hombre lobo y que iban a sacar toda esa línea de figuras así, de ese tipo de personajes, Frankenstein, anunciaron que se me movió todo a, con una sola imagen, por ahora, a Drácula. ¿Sí? Acá tienen esa imagen que ha anunciado NECA y está tremendo. La verdad. Ya muero por ver los accesorios, la caja, todo, pero pinta que va a estar un lujo. Así que, eso ha sido todo por hoy, ha sido poquitito, pero bueno, iremos haciendo videos así cortitos, cinco minutos, seis máximo e iremos metiendo dos o tres por semana porque si no, a veces, si yo esperara hasta el martes, miércoles, pasaría una semana de la noticia y ya no sería noticia, ya me estarían diciendo, pero eso es viejo. ¿Viste qué sé yo? En los comentarios me dijeron todos no, hacer videos una vez por semana, otros me dijeron no, hacer videos más seguidos, qué sé yo. Bueno, es lo que hay chicos. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.